vean lo que traje por aquí un ají dulce delicioso para acompañar vamos a prepararlo tomamos una cebolla en blanca la vamos a cortar que se ve bien cortada bien menudita tomamos lo que es un cebollín en rama también vamos a cortar con paciencia lo cortamos no se desesperen y vamos preparando listo ahora lo que venimos es tomar un cilantro también bien lo vamos a cortar que quede bien menudo y lo vamos a acompañar con un ají un ajito pito le llamamos por acá por esos lados igualmente nos puede reportar de dónde nos está viendo lo cortamos que quede bien en julianas después después quitar las semillas que comienzas a envasarlo en con todo ya sea el cilantro de cebollín el ajito pito y le comenzamos a añadir sal al gusto y también le echamos unas tres cucharadas de vinagre listo eso depende mucho de la preparación depende mucho de la cantidad que quieras también hacer tomamos un tomate lo vamos a cortar pedacitos vean cómo lo hacemos yo te recomiendo que también lo puedas como esparcir y que entre más puedas como que explique jugosito que el gusto que ha quedado delicioso como le echamos algo de azúcar las dos cucharadas y comenzamos también echarle ajo para darle ese sazoncito que tiene el ajo que es súper delicioso listo si te ha gustado por favor dale un corazoncito y para poder hacer más recetas vale puede darnos cualquier comentario si te gustó y obviamente sería un gusto para nosotros aquí te voy a decir que esto ha quedado una delicia esto ha quedado delicioso aquí lo estoy acompañando y delicioso delicioso muchas gracias por estar en este vídeo y bueno un abrazo